Hola, ¿cómo están? Estamos en el foro más grande del mundo, pero como lo ven cada vez queda más oscuro. Y ahora sí, con luz artificial. El video anterior no vamos a haber salido ya prácticamente al parecer. Ahora ya estamos prácticamente en la noche. Por lo menos nos vamos a fumar uno casi en la luz. Bueno, ahora vamos a hacer un clásico de comprando vinilos. Pero esta vez no es comprando vinilos, esta vez es nos mandaron viniles. Nos mandaron viniles. Así que la disquería Lado B de Maldonado nos envió unos vinilos muy ricos, los cuales vamos a estar mostrando. No los podemos probar hoy porque tenemos un descontrol en el estudio todavía. Sí, no, no. Aunque ustedes ven los directos y digan, eh, pero eso es otra cosa, es poner la computadora nada más. Ah, pero, fondo blanco. Pero sacar todo lo demás es como más complicado. Así que, bueno, lo que vamos a hacer es mostrar un poquito los vinilos que nos mandaron. Así que nos vemos antes que todo. Suscribimos al canal, compartan la canta de lo que dicen. Si les gustan los vinilos, compartan estos videos, como debe ser. ¡Eso! Así que nos vamos a la presentación. Después de una presentación hermosa y colorida como un carnaval, ¿Qué tenemos? ¿Tenemos? Los discos. ¿De quién? De lobe. ¡Ahí va! ¡El sello secreto! Sí. Pero no los abrimos todavía. Es tarde. No. En exclusiva. En exclusiva. Estamos haciendo el unboxing. Es un unboxing. No sería sacar de la caja, sino sacar de la bolsa. A ver qué nos mandaron. Antes que todo. ¿Para qué te sorpresas? Nos mandaron stickers. Los pego, los stickers. Bien, 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 bien. Stickers que van a estar en la computadora siempre. Mira, están todos los stickers de estos. Los de nylon los pegamos todos. No. Ténganlo claro. Dos stickers. Bueno, antes que todo. Vamos a sacar de ahí. Vamos a tirar la bolsita. Cuatro discos. Bueno. Vamos a salir. Discos desconocidos. Pero esto es... Sailor Moo. Moo con tres O. Así que... Vamos a mostrarlo. Y aparte dice Side 3. No sabemos si es el original, ¿no? Vamos a mostrarlo, obviamente, en la parte que hacemos que escuchamos vinilos. Así que... Sailor Moo. Esto es Retro Metro. Así que... Mira qué bonito. ¡Wow! Ahí va. También ven nuestra cámara, ven nuestra iluminación. Claro. Nuestra Soft Light, perfecto. Ahí va. ¡Ah! 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 ¡Infina! Siempre tengo como un retardo para ponerlo en la cámara. No sé por qué, pero está. Bueno. Es el merdisco al cual vamos a estar en... Despedimos Tecno. Así que... Confiamos en que todos estos Tecno. Igual ustedes lo van a escuchar. Cuando, obviamente, esté todo armado. Vamos a armar todos los discos. Sí, sí, sí. Prometemos mostrarlo porque... Si pasemos eso. A veces mostramos los discos en vivo y a veces no. Entonces ahí está. Tenemos el segundo. El segundo. El segundo es de... El ganador ese. Ahí va. Tributo a Tucson Good. De Schock Heckold. Sander Antle. Mesopotamia. Mesopotamia. Así que es otro... Lo que estamos viendo estos vinilos es que hay música fantástica y absolutamente desconocida. Berlin Records. Mirenlo. Wow. Ah, ah. El arte de tapa. El arte de tapa. Ahí viene la parte mía de retardo. Ahí va. Ahí va. Qué texto tecno. Sí, sí, sí. Qué lindo. Una de las buenas cosas de los discos es que el arte de tapa en la mesa. Está muy lindo siempre. Y bueno, siempre... Mira la pita del disco. Ahí lo ven. Exactamente. Las etiquetas tienen dos fuerzas a repetir. El arte. Como siempre repetimos, cuando ustedes vean un disco, el lado A, es siempre el disco... Sí. Este lado del disco. El que tiene la decoración y no tiene casi nada de letra. El lado B es el que tiene todos los créditos. Como podría ser por ejemplo este. Bueno, qué más tenemos. O a ver si te puede tener el A y el doble A. Corrie. Corrie. Adicional mix de Mastic y Gabo. ¿Será Gabo el uruguayo? ¿Eh? Sería bueno que fuera Gabo. No, ahora es actor. Ahora es actor. Ahora es actor. También. Mastic Soul y Gabo también. Mastic Soul es uno de esos productores de música electrónica que están muy buenos. Mira que lindo. Que no hacen solamente tecno, hacen un montón de estilos. Y la verdad que es una cosa que cuando lo pongan a ver que están escuchando con mucha, mucha atención. Y ahí la gente paraba el video. Ya saben que tengo ahí. Escribí los créditos con lapicera y tinta. Me siento down en estos momentos. Ahí va. Ahora sí. Ya saben. Soy en clases particulares y cosas así. Cuando estoy mal hago eso. Es un ser especial. Es un ser de luz. Soy un ser especial ahí. Soy un mutante. Soy un mutante. Dale. Después que más tenemos el último. El último. El último. Se me ha caído la banda. No, no, no. Así no se puede. Ahora sí. Ahora sí. Se me cae. Esto es televisión verdad. Esto es Facebook verdad. Bueno, que más tenemos. Tenemos el otro. Que es. Pseudomorph EP. Veransi y Mirisim. Wow. Vinegar. Interesante. Sí. Los nombres están espectaculares. Así que. Sí, sí, sí. Todo esto va a ser escuchado luego. Interesante. Mira querido. ¿Nos animaremos a hacer un set con todo esto? Sí. Cuatro discos. Aparte. Sin probarlo. ¿Quieren que les cuente un secreto? A veces cuando ves un DJ que trae 5 o 10 discos. Los pasas vuelta y vuelta. Todos los temas. Uno tras otro. Sí. Sí. Cuando traes pocos y vas a cervecerías. Pasa eso. Oh, no te cuento. Eso. Cuando vas a cervecerías. Sepan luego que los DJ que van de electrónica. Hacen eso. Sí, sí, sí. Miren ahí. Miren que lindo. Lindo, lindo, lindo. Sigo con esa formación down para dar vuelta los discos y todo. Es el retraso de la cámara. Exactamente. Y el retraso del conductor. Es un retraso a la vez. Es mucho retraso. Es mucho retraso. Es especial. Así que bueno. Antes que todo. Obviamente. Muchísimas gracias a Lado B. Por enviarnos los vinilos. Todo bien por enviarnos estos. Vamos a dejar la dirección. Obviamente está en Maldonado. Maldonado es la única disquería electrónica para vinilos en Maldonado. Así que. Hay clases de DJ. De todo. Hay clases de vinilo. Hay de todo. Aparte tiene. Fantástico. Una chulada de vinilos. Así que bueno chiquines. Llegás, no te vas más. No te vas más. Muchísimas gracias por todo. Gracias a la disquería. Si tienen. Alguien que quiere ir mandando vinilos. Nosotros. Perfecto. De cualquier disquería. Como hizo Dave Clark. Si. Te reseñamos el vinilo. Lo escuchamos. Y decimos que nos parece. Y después nos lo quedamos. Y lo quedamos. Como decís. Ya le paso. Tacañazo. Así que bueno. Chiquines. Que pasen bien. Divertos. Comprense vinilos. Y vayan las disquerías de su barrio. Yo sé que está bueno que comparen digitales. O que está bueno que comparen disquerías. De otras partes del mundo. Pero las disquerías que están hechas a huevo. Están hechas a huevo. Son de gente amiga. Y son de colega y todo. Vayan a ese tipo de disquerías. También pueden ir a las ferias de vinilos. También. Que también hay colega. Muchos colega. Muchos colega vendiendo. Que pasen bien. Chao. Bye. Chau. Chau.